Voy por ahí regalando canciones de Dios para amar Y una veta de luz para el mundo inspirar Para que sea feliz Voy por ahí regalando canciones de Dios para amar Y una veta de luz para el mundo inspirar Para que sea feliz Melodias preciosas para enamorar Bellas deliciosas que quiero obsequiar Acordes de estrellas que están en mis pensamientos Y en mis sentimientos mil palabras carillosas Y una vida hermosa para amar Voy por ahí Y oigo el canto en la lluvia del ave al trinar Porque también comprende lo hermoso de amar Como sucede en ti Voy por ahí Y oigo el canto en la lluvia del ave al trinar Porque también comprende lo hermoso de amar Como sucede en ti Melodias preciosas para enamorar Bellas deliciosas que quiero obsequiar Acordes de estrellas que están en mis pensamientos Y en mis sentimientos mil palabras carillosas Y una vida hermosa para amar Voy por ahí Con luceros que el alba pone a canturrear Con poemas que el alma acaba de inventar Con amor para ti Melodias preciosas para enamorar Bellas deliciosas que quiero obsequiar Acordes de estrellas que están en mis pensamientos Y en mis sentimientos mil palabras cariñosas Y una vida hermosa para amar Y una vida hermosa para amar Para amar Acordes de estrellas que están en mis pensamientos